Los ademanes o por lo que le dijo hoy, pero como te digo, sí creo que en mi caso, si golpea a Palma con tanta fuerza, me disculpo la verdad, me disculpo porque lo que hago es rozar de la cara para estar dos minutos en el suelo, la verdad, si le pago algo en el diente o en la boca, por eso, como te digo, para poner un árbitro que me hubiera evitar hasta el primer final, la verdad, sí me duele, porque como te digo, si yo lo hubiera hecho con mala intención, pero lo que le digo, tranquilo, venimos discutiendo, pero como le digo, tranquilo, Palma, no pasa nada para la próxima, y él se tira, la verdad, se lo juro, sí, le voy a perder, cuando lo dije en el suelo, le voy a perder una patada por mala persona, por mala persona, porque ni siquiera lo golpeo. ¿Eso le gustaría como 10 partidos si hubiera hecho eso? Por dicho que nos lo hizo. Ya, se lo juro, lo que me enoja es la mala acción de él, porque como te digo, yo ni siquiera venimos discutiendo, pero lo que le digo, tranquilo, Palma, no pasa nada, y lo que hago es rozar de la mano, si lo cacheteé para que estuviera dos minutos en el suelo, la verdad, le pido disculpas si tiene algún dolor ahorita, y usted puede ver, apenas se tiró, que va a Mascuela, apenas se baja de la camilla, sale corriendo, nada le pasó, pero como te digo, creo que es una final de inteligencia del juega, y Cerda se la compró y se la compró bien. ¿Le pediría una explicación usted a él, si lo ve en este momento? No, no, creo que, esto es fútbol, él, él empezó a jugar fue vivo, el tonto fui yo por buena persona, creo que, si lo hubiera hecho yo, con mala intención, pues, me disculpo, me disculpo, me disculpo, y voy y lo busco al Camerino, pero como te digo, creo que esto es, esto es fútbol, esto es una final, como te digo, si lo boteco a tanta fuerza, me disculpo, lo voy a buscar, pero esto puede ver, el mal fel break de él, porque apenas se tiene la camilla, se va a conocinar, entonces, como te digo.